Grupo Cipse presenta Este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora La maldad vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el delincuente es diestro El estudio de la ADN nos arroja Que el sujeto vive del asalto Y bajo los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho Ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste, te señala Y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alocó justo en el centro Se registra una volcadura Aquí en la calle 21 por 36 De la colonia Jesús Carranza Ahí vemos a los paramédicos Dialogando con el conductor De este automóvil Que queda completamente volteado Luego de pues impactarse Contra otros vehículos Que estaban estacionados Pues en el lugar Ya se encuentran los elementos De la Secretaría de Seguridad Pública También tomando conocimiento De lo sucedido De acuerdo a la información Este joven que vemos en pantallas Que tiene y trae la gorra Pues estaba conduciendo En estado de ebriedad Completamente en estado de ebriedad A una velocidad fuerte Y pues al intentar incorporarse A esta vía Pues queden estas condiciones Vemos las placas YWN 990A Que pues este automóvil Choca a estos otros vehículos Que vemos ahora en pantalla Que estaban estacionados Y pues resultan Con estas afectaciones Todo por este conductor Pues que manejaba En estado de ebriedad En el lugar Como bien les decíamos Ambulancia de la Secretaría De Seguridad Pública La Yankee 14 Ya está aquí en el sitio Los paramédicos También atendiendo a esta persona Que resultó con algunos golpes Luego de haberse volcado Aquí en la colonia Jesús Carranza La 21 por 36 Ahí vemos igual A las personas Que salieron a auxiliar A este joven Bomberos de la Secretaría De Seguridad Pública También Todo para poder sacar A este muchacho A esta conductor Ahí vemos a otro auto De ese costado Que quedó También con algunas afectaciones Les decíamos Conducía Por esta vía Ahí vemos las marcas Del automóvil Vemos a esta otra camioneta También Que la parte delantera Terminó afectada Todo por conducir Bajo los efectos Del alcohol Pues le cobró Le cobró una factura Muy grande A este joven A este muchacho Que estaba dialogando Con los paramédicos Sin embargo Pues debido a que todavía Estaba Pues bajo los efectos Del alcohol Pues con trabajo Con trabajo Se le entendía Y con trabajo Podía hablar Al parecer pues En el estado de ebriedad Que maneja Pues perder control Del volante Y genera Este accidente Afortunadamente No hay más lesionados Únicamente A este muchacho Que están atendiendo Los paramédicos Que están Pues dialogando Con él Para hacerle La revisión Correspondiente Y pues Ver y comprobar Que no tenga Mayores Mayores Afectaciones Sin embargo Pues vemos Como queda Su vehículo Completamente De cabeza Completamente De cabeza Luego De generar Este accidente Este choque Porque se impactó Contra los vehículos Que estaban Aquí estacionados Calle 21 Por 36 De la colonia Jesús Carranza Los vecinos Salieron a auxiliarlo Y pues Ya todos En el lugar De los hechos Para apoyar A este A este muchacho Que afortunadamente No se llevó Mayores lesiones Pero si un susto Un susto muy grande Con imágenes De mi compañero Omar Canul Para SN Policiaco Gretelman Muchacho Ahora en qué problema Te metiste Se le acusa de cómplice A qué se debe Que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste Te señala Y asegura Que estuviste en el encuentro La bala Se aloco Justo en el centro Y nada Gracias